Yajaira Plasencia se reencontró con Panchito Rodríguez hace unos días en América Pachacamac. El chileno contó por qué decidió visitar a la salsera en su camerino del Artista del Año. Fuiste un poco a su cábala, fuiste a visitarla y le hablaron un ratito. No, Yaja mi amiga, justo me mandó un mensaje y yo estaba por acá también, estaba grabando unas cosas. Vas a saber, fue de fuera. Te escuchan, te interesantes. La verdad que la fue a visitar al... no sabía, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. No, no, somos patas, somos patas. Oye, me dijo, qué onda, estás por acá, sí, oye, tú también, ah, qué bueno, dónde estás, ya, la fui a ver y... Nada. Te te pongo a lo rioso, hermano. Pregúntale bien qué pasó en el camerino. Qué pasó en el camerino, no, porque acá Mario Cajar quiere saber. ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo está el camerino a visitarla, a buscarla? O sea, o sea, claro, pero, nada, qué va a pasar, qué va a pasar, güey. ¿Cómo vas para desearle suerte y que le vaya bien? A eso me refiero. Obvio, claro. Güey, Yaja, ¿cómo vas? Me contó que, bueno, estaba un poco nerviosa, le dije, tranqui, tú eres buena en lo que haces, confía en ti, ¿me entiendes? Como lo ha dejado en claro, Panchito es un buen consejero. Yajaira declaró también en América Espectáculos que no descarta ser algo más que amigos en el futuro si todo le juega a su favor. Panchito me cae súper bien, es un gran chico y, no sé, o sea, yo ahorita estoy tranquila, ¿no? Estoy empacada en mis cosas, pero todo bien, o sea, nadie sabe qué puede pasar, pero tenemos una bonita lista. ¿Ah, sí? ¿Te dijo eso? ¿Te dijo eso? ¿Qué curioso? ¿Qué curioso? ¿No te pido de repente que le ayudes a acomodarse el vestido? No, no, estaba muy guapa, muy guapa, de verdad, sí, muy guapa. Somos súper amigos, hay un cariño muy grande entre nosotros, y nada, ella sabe que cuenta con mi apoyo siempre, siempre, siempre. Y, nada, que ella siga haciendo lo que sabe, que es brillar. Tiempo, el tiempo, entonces. ¿No? ¿Por qué? Somos amigos, somos amigos, somos amigos. Claro que cuando uno empieza una buena amistad, a veces termina en otra cosa, ¿no? Bueno, nunca sabe cómo la vida te puede sorprender.